El Betis tendrá competencia por Ramón Planes. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del Betis Real. El Real Betis ha sido fuertemente vinculado con el director deportivo del Getafe, pero los verdiblancos no son los únicos interesados. El Real Betis Balompié ha sufrido la reciente despedida de Antonio Cordón, que logró confeccionar un equipo de calidad y puso a Manuel Pellegrini al frente, lo que ha llevado al Betis a convertirse en uno de los clubes más a tener en cuenta en la Liga. Ahora, los verdiblancos trabajan en la llegada de un nuevo director deportivo, siendo Ramón Planes el favorito del cuadro verdiblanco. El director deportivo del Getafe abandonará el conjunto azulón en los próximos días, tal y como confirma Fabrizio Romano. El italiano también ha señalado que los béticos no son los únicos interesados en Planes, que valora también otras opciones. Una de las posibilidades con las que también fue relacionado el propio cordón es el FC Barcelona. El Betis sigue siendo favorito. A priori la prensa catalana ha indicado que Laporta podría recuperar al que ya fuera director deportivo del conjunto blaugrana, algo que podría entorpecer los intereses del Betis. Sin embargo, los de la Palmera siguen siendo favoritos, al menos por el momento, ya que se habló de negociaciones avanzadas e, incluso, se ha señalado uno de los objetivos de Ramón Planes para incorporar al equipo verdiblanco. Tendremos que esperar para ver qué camino sigue el todavía directivo del Getafe.